¡Esto! ¡Se caen las paredes! ¡Se caen las paredes! ¡Se caen las paredes! ¡Se caen las paredes! ¡Mira, mira! ¡Se caen las paredes! 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 ¡Se caen las pared Puede meter una leyenda para que como tú ya me quema Voy a hacer esa, ya no la vuelas Pensándolo bien, aquí ya no te llevas Amada, 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 amada Mírame, no voy a llorar, te amé demasiado y ahora me das igual Ya no llego, me intenté, me veo como un cobarde que era ser realidad Y era, yo sé quién decía, amada, 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 amada Amada, 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 am Yo quiero respetar que soy contigo, pero no soy tuya, ahora puedo ver que me haces verdad en su vida al final, y me haces mal que tú me gustes, no te da derecho. A comportarme igual, con dónde me llevas, tú no puedes exigirme y decirme lo que, cómo vestirme tan que nado, y me haces mal todo lo que hago, si te molesta, no te da derecho. A comportarme igual, con dónde me llevas, tú no puedes exigirme y decirme lo que, cómo vestirme tan que nado, y me haces mal todo lo que hago, si te molesta, no te da derecho. A comportarme igual, con dónde me llevas, tú no puedes exigirme y decirme lo que, cómo vestirme tan que nado, y me haces mal todo lo que hago, si te molesta, no te da derecho. A comportarme igual, con dónde me llevas, tú no puedes exigirme y decirme lo que, cómo vestirme tan que nado, y me haces mal todo lo que hago, si te molesta, no te da derecho. A comportarme igual, con dónde me llevas, tú no puedes exigirme y decirme lo que hago, si te molesta, no te da derecho.